¡Gracias! Yo estaba por aquí, estaba en colegio y de repente me dijeron que hoy había buen rock and roll, buena gente y que iba a sonar la música hasta que la luna sangre. No sé que me tienen preparado. Gracias. Gracias, Morsi. Esto lo hemos ensayado solo dos veces esta tarde en la barra de un bar, que es donde mejor suenan las canciones. Es cierto, es cierto. La noche se está cayendo y con ella cae el tiempo. El día no sigue de nada. Terreno de nubes sin agua. Hoy el cielo es de cemento. Parece que Dios está muerto. Golpean la puerta de casa. ¡Pensajeros de desgracia! ¡Bana noticia! En el barrio del infierno. La muerte va buscando empleo. Corre, corre, cae la plaza. Se poseen las trabajas. Hay corazones de hielo. La noche de un viernes negro. Y en los billares de la esquina. Se está jugando la vida. ¡Malas noticias! Se está jugando la vida. ¡Malas noticias! Hay martillazos de fuego. Se está jugando la vida. ¡Malas noticias! Hay martillazos de fuego. Con el cristal de silencio. Y los pasos de río se paran. Y en una noche estrella. ¡Malas noticias! Quieto, se quedó en el suelo. Suelo, no lo he llegado de miedo. ¡Malas noticias! Al sur de la gran ciudad. ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! Al sur de la gran ciudad. Aquí está, malas noticias. Fue con cara de bueno, sentimental y sincero, un curioso y un ratón por raro. Fue una larga madrugada y ahora ella vive sufriendo, peleando con el sueño, bebé y llora sin parar, de la noche a la mañana. Muy bien, gracias, adiós. ¡Viva Yossi, el rey de Galicia! Dios es suave, nuestra vida es mejor, gracias a Él. ¡Viva Yossi, el rey de Galicia! ¡Viva Yossi! ¡Viva Yossi, el rey de Galicia! ¡Viva! Gracias.